esta grabación la hice dándole la vuelta al objetivo de mi cámara para ello utilicé un anillo inversor al principio tuve algunos problemas te lo cuento a continuación y finalmente veréis el resultado dentro vídeo hace tiempo decidí iniciarme en el mundo de la fotografía macro sin embargo antes de comprarme un super objetivo macro muy caro decidí utilizar algo más barato como por ejemplo un anillo inversor con este anillo literalmente podemos invertir el objetivo de tal manera que podamos acercarnos mucho más a lo que queremos fotografiar no obstante después de ponerlo e intenté tomar una foto pero al pulsar el disparador pues no hacía nada no tomaba fotos tampoco hacía vídeos pensé acaso mi cámara no es compatible con este anillo inversor no para nada simplemente había que configurarlo pulsamos menú y buscamos la opción de funciones personalizadas obviamente esto va a variar dependiendo del modelo de cámara que tengamos y dentro de esta opción vamos a buscar disparar sin objetivo y lo activaremos tras esto nos salimos y vamos a comprobar si ha funcionado como veis aquí tenemos el característico sonido de cuando toma una foto pero para que veáis también podemos realizar una grabación con este objetivo invertido cuando ampliamos tanto cualquier pequeño movimiento se amplifica bastante por lo que será de utilidad un trípode y algo parecido a esto los raíles me permiten acercarme o alejarme de forma muy progresiva para enfocar también necesitaremos una muy buena iluminación por cierto la imagen de la larva de crisopa comiéndose el pulgón lo grabé con este dispositivo de aquí no obtenemos una imagen nítida y profesional pero si amplía bastante todo dependerá de lo que quieras conseguir y bueno si te ha sido útil no te olvides de dejarme tu dedito arriba